¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Qué salió hoy entonces de contenido? Tenemos los partidos de Marquesina, como todos los jueves, y también un Player Pick de 84 más. Uno de tres jugadores de oro especiales. Ya sabemos que acá pueden tocar tranquilamente las cartas del evento. De este nuevo evento FUTFANTASY y mañana tenemos segundo equipo, ojo. Ok, en la elección de jugador 84 más te piden una plantilla de medio 82 y un IF. Está barata, ¿no? No la considero tan cara. Vamos a ver si es que vale la pena. Estamos como siempre en directo en Twitch como el Cesar One a la hora de contenido. Media hora antes de la hora de contenido. Siempre prendemos los horarios abajo en la descripción. Ahora, vamos a ver si es que vale la pena esta elección de jugador 84 más. Sin más dilación, vamos allá. El contenido que tenemos acá. Ojo, tenemos tres Player Picks de 84 más. Claro, es repetible hasta tres veces. Ojo con esto. O sea, te puedes hacer cuatro si no me equivoco, ¿no? Oye, vaya contenido de calidad por parte de Elvin que siempre me invita. Suerte y comenzamos muy bien. Y comenzamos perfecto con este balde. El sobre, muchachos, está barato. Ojo con los que nos acaba de tocar acá, ¿eh? Ya nos salió un Food Fantasy en el primero. Y es que, según Food Bean, cuesta 20 mil monedas, 21 mil monedas. Es un sobre que está bastante barato. Y si te toca una media ya interesante, por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar una media cualquiera 86. Por ejemplo, un Skriniar que tiene precio de media. Que está 16 mil 500 monedas. De todas maneras, tiene que tocarte una media 87 o más para que te rente el sobre por media. O también te puede tocar este balde que es una carta muy utilizable, ¿no? Y es una carta dinámica que puede mejorar y puede subir de media también. Si en este Player Pick de 84 más te toca un Berratti, una media 87 para arriba, por media ya se firma. Si te toca un balde, es una carta dinámica y muy utilizable, también se firma, ¿no? A ver, vamos a ver. Me gusta haber comenzado con un Food Fantasy, ¿eh? De locos. Esto también puede pasar. También puede pasar. Que todos sean media 84. Y de hecho, no sé cuánto va a pasar. A ver. Dos cartas especiales para comenzar y el tercero es... ¿Vamos? Ok, Skriniar. Por ejemplo, una media 86 no está mal. No está mal. Pero, en sí, en general, se firma por este balde, ¿no? Por este balde se firma. Pa' adentro. Acá tenemos otro Player Pick de 84. Más de mi estimado Raúl. Raúlito, mucha suerte, mi hermano. Le vamos a dar... Ya. Y este sería el cuarto. Vamos a ver. Ay, me atoré. Aspelicueta. Aspelicueta es precio de media, ¿no? Te voy a escoger a él. Yo creo que esto va a tocar mucho. Lo malo que en este Player Pick, por experiencia, salen muchas cartas de 84 para elegir. Acá solamente un 86. Más o menos. Lo bueno es que probaste suerte y recuperaste una media. Perdiste unas 3.000, 4.000 monedas, si no me equivoco. Pero yo creo que valió la pena intentar. No lo sé. Si no me equivoco, acá tenemos dos, ¿no? Tenemos dos, si no me equivoco, para abrir. Ahí está, grande, Crisloco. Vamos a ver. Vamos a ver. Quinto y sexto, entonces, Player Pick. Vale. Obviamente, ya me estaba asustando. Se lo juro que pensaba que el último también iba a ser media 84. Una Lizzo de 89, claro que se firma por la media. Este Player Pick está bastante barato, muchachos, ¿eh? Desde mi punto de vista, que cueste 21.000 monedas, lo firmo. Y este Rubén Díaz, por media, también se firma. También se firma. Tremenda WI para adentro. Perfecto. Sigamos, Fabián. Mucha suerte. Tenemos otro Player Pick. Suerte, crack. Vamos. ¿Vamos? Bueno. Bueno, esto es F, es F. Estábamos viendo ahora el precio, entonces, del Player Pick. Ya subió un poco. 23K. Y las medias 87 están 22, 21K. Entonces, para que realmente rente, tiene que salir una media 88 o más. O puede salir un Foot Fantasy bastante interesante. Esto ya cambia un poco las cosas, ¿no? Una media 87 más o menos recupera, acá recuperas más o menos el precio o las medias que entregaste para hacer este Player Pick. Suerte, mi hermano. Tres más. Y con esto ya tenemos 10. Rápido, ¿eh? Medio 86. Obviamente vamos a ir por Gerard Moreno. Ya sacamos un Foot Fantasy al principio. Vamos a guardar estos para cambiar un poco la suerte. A ver. Suerte, crack. Vamos. Por favor. Dame algo bueno. Dame 87. Un poquito F, ¿eh? Un poquito F. Sigamos, entonces. ¿Con quién estamos? César, mi tocayo. Uf. Contenido de calidad. Contenido de extrema calidad. Varios están haciendo las tandas de 13, ¿eh? A ver, veamos. Vale. Por ejemplo, lo que estábamos comentando. Un Bruno Fernández, por media, se firma. En cualquier momento nos tocará un Foot Fantasy chetado. Estoy casi seguro de eso. Benzema. César. Bien, Benzema. Lo firmo, hermano. A ver, no es una carta tan utilizable, pero en la media 92 top, ¿no? El último. Suerte. Ay, en el último ya no hubo mucha suerte, ¿no? Gracias, César. Gracias a ti, hermano. Un abrazo. Te voy a escoger ahí a Carvajal. Gracias, crack. Otra vez. Contenido de extrema calidad por mi José Pareja. Suerte, ¿eh? No me retes, soy nuevo en esto, ajajajay. Vale, 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 vale. No, no te preocupes, no te preocupes. Otros tres, ¿eh? Otros tres. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bonucci. No, Bonucci no, no. Dame algo más top, por favor. Porfa, ¿eh? Ay, José. Y José es un antiguo del canal, ¿eh? En su seguidor antiguo. No podemos sacarle esto. A ver, vamos a guardarlos para cambiar un poco la suerte. Vamos. Vamos. Ay, me quiero morir. Te lo dejo ahí, mi José. Muchísimas gracias, hermano. Un corazón para ti. Sigamos entonces. Estamos con mi querido DJD. Suerte, crack. Vamos a darle. Voy a ir por Terstén. Obviamente. B doble. También pasa esto, que sale en medias bastante interesantes. Terstén me sirve. Un if. Esto no es tan B doble, pero bueno, es un if de media 84. Y el último es... Vale. Lo firmo, ¿eh? Lo firmo por ese Terstén. Así que, canta Blanquirroja esta canción, de corazón que poco a poco volveremos al mundial. Un abrazo. Y hay una vez más. Vamos, que rajo. Tenemos uno más, de mi querido JKN. Suerte, crack. Suerte. Player pick número 20. Ya rápido. Ya llevamos 20. Una media 88. Ojo, este Sousek. Pero este Sousek al final termina siendo media. Obviamente hay que ir por Suárez acá. Igual te lo dejo ahí para que escojas. Pero yo iría por Suárez. Por la media 88. Muy bien. A ver. Vamos a entregar entonces acá. Su player pick de 84 más de Sanandra. ¿Cuántos se ha hecho? Me estaban comentando que solo se puede hacer hasta 3 veces. Yo dije al principio 4, si no me equivoco. No. Solamente hasta 3. Ojo con esto. Suerte, Sanandra, ¿eh? Vale. Una media 87 es como que recuperaste. Recuperaste lo que entregaste. Pero igual le damos 88 o más. Sigamos. Espectre. Buena vibra, bro. Ya no vamos a decir suerte. No, mejor de... Uh, vale. Está bien. Una media 88, digo, se firma. Porque está como 29.000 monedas la media. El sobre cuesta 23. Entonces esto se firma. Para adentro. Continuemos. Dante. Vamos a ver qué le toca a Dante. Sobre número ya 23 de locos. Pick número 23. Vamos a ver qué toca. Ok. Creo se firma. Se firma por media. Ok. Interesante que estén tocando buenas medias, ¿ya? Pero quiero un FUT Fantasy. Una carta del evento Cheta. Top. O al menos con buena proyección de mejora. Comenzamos muy bien con un Valde. Pero alguito más, ¿no? Continuemos. A ver. Pipe, suerte. Dale, pa. Dale mucha suerte. Dale suerte. Dale tú que yo no tengo el mando, ¿eh? Dale. ¿Qué haces, Pipe? Dale nomás. Ten fe. Dale, dale, dale. A ver. Bueno. No está mal un Courtois. Si te estás haciendo la plantilla de Mbappé, se firma igual una media 89, ¿eh? Ya vamos 25. Ojo. Contenido de extrema calidad. Aquí tenemos entonces tres más. De mi estimado Emanuel. Emanuel siempre me da contenido de calidad. Mucha suerte, hermano. Vamos a ver. Vale, acá no sé si ir por Sousek o Pau Torres. Para mí ambos son un poco F. Yo creo que por el tema links y para entregarlos a SBC, porque si Sousek no es utilizable, vamos a escoger a Pau Torres, ¿no? Más linkeable en un SBC. Segundo. Suerte, mi hermano. Vamos, por favor. Yo creo que varios se van porque ven lo que sacas, Gafé One. Más bien, si eres así desalado, mejor ni veas los partidos finales, porfa. Oye, ¿qué? Cesitar lo que pasó fue que la consola se te actualizó en segundo plano. Media vez la consola esté conectado a la energía y al internet se actualiza, aunque este apaga. Ah, se actualizó en segundo... Te lo dejo ahí para que escojas. Gracias, mi hermano. Muy bien. Let's continue, soy Alejandro. Vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Vale, Toni Kroos se firma. Están saliendo muchas medias, pero estoy esperando un Food Fantasy, hermano. No salen los Food Fantasy. ¿Qué pasó? Sigamos. Nicolás. Suerte, mi Nico. Vamos a darle ya. Ya vamos. 30 con este. Ojo. Me quiero morir. De Pai o Griezmann. Te lo voy a dejar acá, pero por media esto es F, ¿no? Esto es F. Vale. Uy, buen contenido. Buen contenido de Tu Link. Tu Link. Suerte. Tenemos dos Player Picks. Vale. Vale. Se recontra firma. Hay algunos que tienen suerte en el tema medias. Incluso le tocó más para elegir que ya eran B doble. ¿Y acá? Es que hay gente con suerte también, ¿no? Donnarumma. Obviamente Donnarumma por media, mi hermano. Es loco. Si una media 91 y una media 89 se recontra firma. Pa' dentro. En medias no sé cuánto vale eso. Creo que vale más de 100k, ¿no? En medias nada más. Muy bien. Contenido de extrema calidad de Ale Pérez. Vaya calidad, mi hermano. Tenemos tres más y con esto ya hemos llegado a 35 picks. Ojo. Harry Kane. Por media me gusta Harry Kane. Por media. Sigamos. Un Food Fantasy. Solo te pido uno. No tocar un... Oh, aquí está. Hay que pedirlo. Y hay que pedirlo bonito. Muy bien. Obviamente José Sá. Y se firma. Te recomiendo que todavía no lo entregues. Espera a que mejore su media. Hay que pedirlo nada más. Dame otro. Bueno, esta vez no hubo tanta suerte. Sancho. Medias 87. De todas maneras yo firmo esto. Yo lo firmo sobre todo por ese Kane. Y ese José Sá que puede mejorar todavía. Pa' dentro. Uy. Más contenido de calidad. Monitor táctico. Ojo con ese nique. Tenemos tres más. Mucha suerte. Alex City. Ay, Dios. A ver. Guerreiro, ¿no? Hay que escoger a Guerreiro. Dios mío. Sí, Guerreiro. Guerreiro, Aroncito. Sigamos. Sigamos. A ver. Sterling. Se firma por media. Me gusta esto. ¿Vale? ¿Y? ¿El último es? Vamos. Por favor. No sé si ir por Emreca o por Griezmann. Por el tema media. Te lo voy a dejar ahí. Por el tema media, no sé. Tengo un poco de dudas. Muy bien. Tenemos uno más de mi querido Federico. Suerte. Suerte, pa. Player Pick 39. No sé qué hacer acá. No sé qué hacer acá. Es que la diferencia, la diferencia es abismal. Esta media cuesta 47, 48k. Que de hecho han bajado las medias. Interesante. Y ese core cuesta 16 mil monedas, hermano. Hay que ir por Key. Hay que ir por Key por media. Continuemos. Tengo Pick y Marquesina. Vamos a abrir el Pick. Y ya la Marquesina, ¿no? Que es el contenido completo el día de hoy. Con esto, si no me equivoco, nos vamos ya a 40 y 41. Si tiene dos picks. Y sí, tiene dos picks. Nos vamos a 41. Muchísima suerte, entonces, mi estimado Christopher. Vamos a ver. Y después digo si es que valen la pena. Uy, una media 89 me sirve. Esto ha pasado mucho, por ejemplo. Ya vamos a hablar más a detalle en las conclusiones de esto. Mientras abrimos los sobres de Marquesinas. Y, por ejemplo, una media 86. Esto también puede pasar mucho. Que te toquen 3.84 también. Ok. Vale la pena, entonces, este player pick de 84 o más. Si te sobran medias. Si te sobra un if. Yo creo que vale la pena probar suerte. Porque si no te toca una verdadera W. Puedes recuperar medias importantes. Una media 87, una media 86. No están tan mal. Son Fs, pero no están tan mal. Los Food Fantasy sí salen muy poco. Ojo, salen muy poco acá. Entonces, ¿vale la pena o no? Si quieres arriesgarte, es un muy buen precio. El pick tiene un muy buen precio. Entonces, más o menos como que vale la pena. Salen un poco más de Fs que Ws. Pero sí salen buenas medias. Entonces, repito. Si tienes cartas botadas ahí en tu club y quieres probar suerte, este pick tiene un muy buen precio. En ese caso, sí lo recomiendo. Bueno, muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Siempre subimos este tipo de videos y estamos en stream en Twitch abriendo este tipo de contenido. Muchas gracias por estar acá. Y conmigo es hasta la próxima. Mañana, contenido con el nuevo evento del Equipo 2. Si hay sobres o traemos review de algún jugador que salga. Nos vemos en la próxima. Adiós.